El gobernador regional de Arequipa, Roel Sánchez Sánchez, realizó visitas inopinadas a varias obras en proceso para verificar su avance y la correcta utilización de recursos, destacando la importancia de cumplir con los plazos y estándares establecidos. En este sector también ya se está terminando la ubicación del campamento y de los espacios para la maquinaria y de hecho que se está priorizando la intervención de aquellas avenidas, aquellas calles que están asfaltadas, se va a intervenir con las vermas, las veredas, como debe darse. Durante sus inspecciones, el gobernador de Arequipa hizo hincapié en la colaboración entre vecinos y autoridades para agilizar las obras, asegurando que se designarán administradores logísticos y almaceneros específicos para cada proyecto desde el próximo mes. Con estas medidas busca garantizar el cumplimiento de las metas de construcción civil y la participación de mano de obra local, enfatizando en la transparencia y eficacia en la gestión de cada obra. Gobierno regional de Arequipa. Cambio y desarrollo.